El creador de Patagoniam y de Patagomar llega Patapajar, pataaves, ah no, ah no, emplumados, me mató la racha Bueno, chau a estos y bienvenido a Emplumados, el nuevo juego de Ludogonia Esta editorial capitaneada por Emiliano Gunkel Quien no solo es el creador y diseñador de estos juegos Sino que los ilustra íntegramente él Es un gran dibujante, me encanta el laburo de sobrenaturaleza que hace Y vamos a ver que nos trae en este nuevo juego Ya vemos y comparando recién con las otras cajas Mantenemos una línea, mismo formato, mismo tipo de caja de cartulina plegada Muy lindo impreso, generalmente con algún tipo de acabado, alisado o incluso de brillo sectorizado Y en este caso tenemos a Emplumados, un juego que es de acá 6 años en adelante La partida aproximadamente unos 20 minutos Y de 2 a 4 jugadores Y vamos cambiando como viene haciendo de animales Primero tuvimos animales varios de la Patagonia Pasamos luego por los peces y ahora específicamente por las aves Voy a señalar además que el juego me vino con esto de regalo afuera Un sticker de Ludogonia Y un sticker de... Ah, me olvidé de fijarme que animalillo es este Pero ya me fijaré después Pero muchas gracias Emiliano Y ahí voy a resaltar además que el juego me lo mandó especialmente para que haga este unboxing Y además, bueno Es un amigo Es un amigo Nos mantenemos en contacto Y estoy muy orgulloso que me llegue este juego Que vamos a ver cómo quedó Está apretado Ah, no puedo abrirlo Voy a salir de cámara un poco Ahí está Ahora sí, abrí Acá me lo dedica el juego Para mi colega Mr. X Es un afectuoso abrazo lúdico No sé cómo será un abrazo lúdico Será un abrazo de Miple No sé cómo puede abrazar un Miple Porque no tiene menos brazos que un Tiranosaurio Rex Pero no importa Gracias Emiliano Vamos a seguir viendo Que tenemos aquí Un tablerito Plegado Y plastificado Blandito Normalito Reglamentito Como suelen ser siempre los juegos De él Son siempre Apuesta por el Reglamento así Plegado No el librito Muy escueto Desde Seis páginas A todo color Y manteniendo esta gama Este juego va por el amarillo Patagonia Andado por los verdes Y Patagomar Por los azules Te vas quedando sin colores Ojo Y qué más hay Bueno y esto Esto es interesante Que siempre acompaña los juegos de él Porque justamente Toca temas de Sus pagos De la Patagonia Y además de explicarnos el juego Y demás Nos pone datos Datos sobre El tema del juego En este caso Sobre todas las aves Típicas de la Patagonia Y que están presentes en las cartas Además que Bueno acá están también Los agradecimientos Y demás Y finalmente Tenemos un dadito Un dadito de seis caras Que evidentemente Se usan en el tablero Que de hecho Tiene dados dibujados Y vamos a ver Bueno miren Esto Son dos cartas promo Que viene con el juego Con la preventa Que largó él Para sumar al Patagonia Así que Si ya tienen el Patagonia Y se pidieron ya este juego Les va a llegar Con dos cartitas más Para sumar Con el huemul Y la ballena franca Austral Ya las guardaré Dentro de su cajita Y vayamos A las cartas Del juego En sí Vamos a ver A los plumíferos Vamos a abrir Esta bolsita Que viene Totalmente sellada Que aguarranco Corto Le doy con los dientes Sería muy loco Que me reban un dedo En plena filmación No 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 pasó nada No pasó nada Tranquilos Me ensangrento todo Y terminamos haciendo Un juego Que sea Patagore Voy a registrar Ese nombre Patagore Y aquí tenemos Las cartas De calidad normal Totalmente jugable Como las cartas Que suelen ser De los juegos de él Brillosas Y aquí tenemos Los palos Que son los rojos Tenemos el picaflor Andino Ya fíjense Las ilustraciones Que es Una de las potencias Que tienen estos juegos Yalandino Aguiluto Aguiluto Me salió Aguilucho Ñanco Águila Mora Juvenil Parece que hay una adulta Acá está Águila Mora Adulta Condor Andino Este hace Plop Picaflor Andino Yalandino Aguilucho Ñanco Y acá bueno Cada vez se van repitiendo Y pasamos a los A los azules Acá tenemos La gaviota Cocinera La gaviota Capucho Café Estas son un poco Gastronómicas Estas Macácara Blanca Petrel Gigante Pingüino Patagónico Flamenco Austral Gaviota Cocinera De vuelta Gaviota Bueno Acá ya se empiezan a repetir Ahí si se dan cuenta Son de diferentes Hábitats Esto se ve que es más de Cerro O algo así Y estos son más de Acuáticos Más del mar Acá vamos allá Más del bosque Pareciera Yo voy Adivino Después por ahí no era eso Pero bueno Tenemos el Loica Zorzal Patagónico Carpintero Gigante Bandurri Astral El Tukukere La cara La cara De este señor Esta carta La quiero jugar Aunque no sea válida Quetrocabeza Blanca Lódica Y acá ya empezamos a repetir Nuevamente Y pasamos a lo último Que es esto Viene a ser más de Cier No No sé Qué hábitat será Ya me fijaré Pero es donde tenemos El Loro Barranquero El Tero Ostrero Austral Lechucita de las Viscacheras Acá se achicó la letra Porque era Tenés un nombre muy largo Lechucita Cauquen Común Choique Y ahí empezamos a repetirnos Nuevamente O sea tenemos cartas Con cuatro palos Que son cuatro hábitats De estas aves propias De la Patagonia Y finalmente acá vemos La cunetita Que me quede un poquito Desordenada La vamos a poner Ahí Ahí está mejor Para poner bien las cartas No sé si tiene dorso En los dorsos Simplemente El logo del juego Emplumados Hasta donde sé El juego es un juego Tipo de basas Pero Va a ir variando Como De qué manera O con qué hacemos puntos Porque Se va tirando este dado Ahora salió uno Por ejemplo Entonces Se usa esto Como guía de puntaje Si seguimos tirando No me saqué cinco Ahora Se usa esto Y va variando Guardamos No hacemos un guardado rápido Porque es un Es fácil de guardar Ahí está el reglamento Mandamos todo a su nido El tablero No Rechaza los reglamentos No quiere que estén Vamos a ponerlos abajo Ahí está Ponemos la cajita La tapita digo Y listo Esto fue Emplumados El nuevo juego Que acaba de cerrar Por lo menos Cuando hago este video Acaba de cerrar Ya la La preventa Nuevo juego De Emiliano Gunkel Un juego de cartas Sobre ávidas Sobre ávidas Mezclé aves Con hábitat Así estoy En este momento Se me cruza todo Un juego de cartas Sobre aves Y hábitats De la Patagonia Publicado por Ludogonia Obviamente Porque es la editorial De Emiliano Gunkel Y acá pone Mira acá un detalle Emprendimiento Declarado de interés Cultural Ojo al piojo Ajá Me fijé en el Patagonia En el folleto Donde habla De todos los animales Y encontré El animal Que me vino En el sticker Es la comadrejita Patagónica No sé Digo Que se yo Por ahí usted señora Se quedó con la duda Bueno Era la comadrejita Patagónica Duerma tranquila señora Adiós